Presentamos a los participantes de la cuadra Valdeli número 1BR7, Alejandro Gómez Díaz, de la cuadra Chiconcuac. Número 2, Deca Pepino Cartel, Teodoro Vergara, de la cuadra Chiconcuac, con el número 3, Fidlis Dynasty, Miguel Ángel Rodríguez, de la cuadra Bronco Raider, número 4BR, Rey de Espadas, Martín Utrera, de la cuadra Diamante, número 5, Fuego Tapatío, Alejandro Gómez López, del rancho San Pedro, PZH, número 6, Red Pousis, Carlos de Jesús Baltasar, de la cuadra Vázquez, número 7, Per Corona Caliente, Arturo Vega, de la cuadra Valdeli, número 8, Andy Cartel, Néstor Emanuel Durán, y de la cuadra Jasso, con el número 9, BR Munner, Uberclean Gómez, son los 9 participantes de la trigésima edición del derbi Criadores Mexicanos. Arranca el derbi Criadores Mexicanos, la salida es buena, por el centro con el número 3, BR, Rey de Espadas, Fearless Dynasty también aprieta, con el número 2, está Pepino Cartel, por el Riel Pelea, BR7, atención por fuera, que se viene moviendo, BR Munner, con el 3, es Fearless Dynasty, quien se lleva el derbi Criadores Mexicanos. Ingresando al círculo de ganadores, el binomio triunfador de esta trigésima edición del derbi Criadores Mexicanos, Fearless Dynasty, Potrán Carretinta de 3 años, criada en México por Rachuan Suárez, le pertenece a la cuadra Chiconcuac, entrena Efraín Valdivia López, con la monta ganadora de Miguel Ángel Rodríguez. Muchas felicidades a todo el equipo de la cuadra Chiconcuac, por esta victoria se lleva en el derbi Criadores Mexicanos, para premiar a los triunfadores. Contamos con la presencia del doctor Anselmo Aguilar, presidente de la Asociación Mexicana de Criadores y Caballistas de Caballos Cuarto de Milla, AC. Gracias doctor por acompañarnos, y nuevamente felicidades a la cuadra Chiconcuac, por este triunfo de Fearless Dynasty, con Miguel Ángel Rodríguez, que obtiene su segunda victoria en esta función. Gracias. 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 Gracias.